Derechos a la Salud y la Seguridad en el Trabajo para los Trabajadores de Ontario Este video explica los derechos básicos de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo en la provincia de Ontario. En Ontario, las personas tienen derecho a tener empleos saludables y seguros, sin importar quién seas o cuál sea tu estatus migratorio. Sin importar dónde trabajes, al menos que trabajes en la casa de alguien o para una organización donde se aplique la Ley Federal de Salud y Seguridad. Los empleadores deben proteger la salud y seguridad de sus trabajadores en el lugar de trabajo. La Ley de Salud y Seguridad de Ontario se basa en una norma clave. Esa y otras normas están establecidas en la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional y sus regulaciones. Basándose en esa norma clave, los deberes o responsabilidades de los empleadores otorgan a los trabajadores tres derechos básicos de salud y seguridad. Primero, derecho a saber. Segundo, derecho a participar. Y tercero, negarse a realizar trabajos inseguros. Los empleadores no pueden castigar a los trabajadores por hacer uso de estos derechos. El derecho a saber es muy amplio. Significa que se espera que conozcas los peligros que hay en y alrededor de tu trabajo, aquellos que podrían causarte daño a ti o a otra persona. Esto incluye cosas tales como Productos químicos que utilizas o que se utilizan a tu alrededor. Herramientas o equipos que se espera que utilices. Trabajos o tareas que se te piden que hagas. Y virus que causan enfermedades tales como el COVID-19. La información por sí sola no es suficiente. El derecho a saber también significa que tu empleador debe capacitarte antes de que comiences una labor sobre cómo hacer tu trabajo para que no te lastimes, enfermes o lastimes a otra persona. Cómo notificar los peligros e inquietudes. Cómo usar el equipo de protección. Y cómo utilizar las hojas de datos y etiquetas de los productos químicos. Estos son parte de las normas del Sistema Nacional de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo, conocido como WHMIS, por sus siglas en inglés, pronunciado WIMIS. La participación tiene diferentes modalidades. Significa que deberías poder hacer preguntas y reportar peligros. Ser parte de discusiones sobre peligros o problemas de salud y seguridad en tu lugar de trabajo y representar a los compañeros de trabajo en un comité conjunto de salud y seguridad laboral entre los trabajadores y empleador o como representante de salud y seguridad. Si es que hay un representante o comité en un lugar de trabajo, todo depende del número de trabajadores fijos. En general, los empleadores que tengan de 6 a 19 trabajadores fijos deben permitir que los trabajadores elijan un representante de salud y seguridad. El empleador también debe tener a alguien en una función similar para reunirse y comunicarse con el representante de los trabajadores. Esta persona debe ser remunerada por este trabajo. Si hay 20 o más trabajadores fijos, el empleador generalmente debe establecer un comité conjunto de salud y seguridad. Trabajador-empleador Los miembros trabajadores son remunerados por esta actividad, incluidas las inspecciones. Hay otras normas sobre cómo deben funcionar los comités y qué pueden hacer. Solo los trabajadores o su sindicato pueden elegir a los representantes de los trabajadores. Los empleadores no deben interferir ni influir en la selección. A veces simplemente necesitas decir no. Tienes el derecho de hacer eso, de negarte a realizar algo si piensas que el trabajo o las labores son peligrosas para ti o para otro trabajador. Para esto hay un proceso a seguir. Contamos con una tarjeta y un póster con las especificaciones. Tener derechos también implica que es contra la ley, es decir, es ilegal, que tu empleador o supervisor te castigue, despida o tome represalias en tu contra de cualquier tipo si haces preguntas o planteas inquietudes sobre salud y seguridad, participas en actividades de salud y seguridad o te niegas a realizar un trabajo peligroso. Si crees que esto te ha sucedido a ti o te preocupa que pueda suceder, estas organizaciones pueden ayudar. Las clínicas de salud ocupacional para trabajadores de Ontario, UOHCW. Clínica locales de asistencia jurídica. Para encontrar la más cercana, llama a este número gratuito. El Ministerio de Trabajo, Inmigración, Capacitación y Desarrollo de Competencias de la provincia, a veces simplemente llamado Ministerio de Trabajo. Cuando llames a las clínicas de asistencia jurídica o al Ministerio de Trabajo, pide hablar con alguien en tu idioma. Esta información puede ser encontrada en inglés, español, ucraniano, tingrinya, árabe y dari, en el sitio web de OHCOW. Esta presentación fue financiada por el Ministerio de Trabajo, Inmigración, Capacitación y Desarrollo de Competencias de Ontario, bajo el proyecto de empoderamiento de los nuevos inmigrantes. OHCOW tiene más información sobre peligros, salud y seguridad en su sitio web www.ohcow.on.ca. Para obtener copias de la información sobre los derechos de salud y seguridad de los trabajadores, consulta la página en el sitio web de OHCOW en la sección Perspectiva del Trabajador. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias.